Bueno, buenas tardes. Estás una buena clase, Pedro. ¿Te mandas? Estás una buena clase. Va, está bien, doctor. Para empezar, voy a hablar un poco de generalidades porque la verdad es que sí, bueno, para mí es muy importante mencionar todo lo que voy a mencionar antes de entrar a los artículos porque ya el tratamiento ya es diferente a como yo lo miraba. Solo voy a hablar un poco de generalidades. Pues el cáncer de colon pues tiene una alta tasa de mortalidad. Pues la supervivencia a cinco años es un poco disminuida a comparación de otros cánceres. Y como a mí me toca hablar de la enfermedad metastásica, pues según las estadísticas del ser, cuando se diagnostica a los pacientes en etapa avanzada, pues el pronóstico pues es muy disminuido, un 14.7%. Entonces, solo mencionando eso. También otra cosa es que actualmente pues el cáncer de colon pues lo dividen en dos formas. O sea, se divide en muchas formas, pero anatómicamente ahora se ha visto que se divide tanto el cáncer de colon de derecho como el cáncer de colon izquierdo. Entonces, eso pues vamos a ver diferencias más adelante, pero la mayoría de estos pacientes donde se van a originar el tumor es a nivel de recto y de sigmoides. Entonces, como hemos visto en clases anteriores, pero siempre es muy importante al momento de tener un tumor a ese nivel también que la colonoscopía pues sea completa para siempre ver si no hay otro tumor sincrónico. Entonces, un poquito de dónde es más frecuente que vamos a encontrar la metástasis, pues la mayoría de estos pues a nivel hepático, 60%. Después sigue el pulmonar y a nivel de peritoneo. Esos son los sitios más frecuentes y son los sitios que vamos a ver que son los estudios que voy a mencionar. Y recordando que al momento del diagnóstico, pues un 22% van a estar en etapa avanzada. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta cuando tengamos estos pacientes? Pues siempre características del paciente como comorbidades, el estado funcional, porque los estudios que voy a mencionar, ninguno menciona que los pacientes tengan el COG de 2, sino que todos son de 0 a 1. También si el paciente anteriormente pues si ya fue operado y si recibió tratamiento ayudante. Los costos que puede tener, tanto si lo puede tener el paciente, costear el tratamiento, porque la mayoría de los medicamentos que voy a mencionar adelante, pues son terapia dirigida. Y también siempre darle las opciones al paciente. Y pues siempre las características del tumor, pues en dónde está localizado, si tiene síntomas y si hay momento de realizar la cirugía de rescate. Y ya entrando un poco más a profundidad, antes de mencionar los artículos, pues recordando que estos, pues lo que entiendo es que cuando al momento de que ya tengamos una enfermedad metastásica, pues lo que hay que buscar es una mutación. Ya que los, el tratamiento que, que voy a mencionar, pues es terapia dirigida. Entonces recordando un poco que más o menos el, más del 50%, pues va a tener mutación de ERDAS, entre esos el CARDAS y el NERDAS, que es lo que uno tendría que buscar en los pacientes con cáncer de colon metastásico. Ya en menor frecuencia, pues mutaciones como es el BIRRAF y también otras mutaciones como es la inestabilidad microsatelital. También mutaciones en el factor de crecimiento epidémico o ERDOS negativo. Y siempre la prueba de ERDAS se debe realizar tanto en el sitio primario como en las metástasis. Y lo que menciona es que se puede también hacer al momento que tenga metástasis hepática, también se puede ocurrir la mutación de ERDAS. Y un poco la diferencia, pues la mayoría del cáncer de colo derecho, pues va a tener mutaciones, más, más mutaciones si son del lado derecho. Y son de peor pronóstico que del lado izquierdo. Estos son los, estos son los medicamentos que voy a mencionar conforme a los estudios. Recordando un poco que, pues lo que más tenemos al alcance es la quimioterapia. La quimioterapia, pues tenemos los inhibidores de pirivina, siempre puede ser una opción fluoroacil o capecitamina, dependiendo qué es lo que tengamos a la mano. Y es combinado siempre con la eucobarina, o sea, el platino y el hidrotecán. Pero también tenemos terapia como anticuerpos monoclonales, como son los inhibidores de los angiogénesis, como Beosizumab. También mutaciones del HER2, como Trastoperituzumab, como va a mencionar hasta adelante. Los anticuerpos dirigidos a factor de crecimiento. Terapia inmunológica, que puede ser también una opción. Y también moléculas pequeñas, como los inhibidores de tirosinquinaz, también fusiones de los tirosinquinaz, y dirigidos también a Verdaf y Mer. Entonces ya entrando, ya entrando a los estudios, pues este es el primer estudio que voy a mencionar. Este es el estudio que se llama CAL-GB. Este es un estudio del YAMA del 2017. Y estos, pues, son pacientes que son pacientes con cáncer de colon metastásico, pero que no hayan recibido tratamiento. O sea, que son pacientes que son como de reciente diagnóstico, que son más o menos el 24%. Entonces, este estudio, lo que quería mencionar es que si, iniciando tratamiento como primera línea en pacientes no tratados, dándoles cetuximab o Beosizumab a la quimioterapia ya estándar, como lo que es el Folfox-6, o lo que es el Folfiri. Si es, si puede ser un tratamiento de primera línea en los pacientes con cáncer de colon, CAR-ADS, White-Tab, Mutab, en pacientes con cáncer de colon avanzado, metastasis. Entonces, los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 18 años, un ECO de 0 a 1, que tuvieran el cargo al White-Tab y que no hayan recibido tratamiento previamente. El objetivo primario de este estudio era la supervivencia global y los objetivos secundarios, la tasa de respuesta y la supervivencia libre de progresión. Este fue un estudio que abarcó lo que son 1,137 pacientes. Era dos brazos. El primer brazo lo que era, era Beosizumab a 5 miligramos metro cuadrado en el día 1, en una infusión de 90 minutos. Y esto pues iba, se combinaba con dos quimios, o era Folfiri, o era Folfoglux. Y eran ciclos cada dos semanas. Y el otro brazo, en vez de Beosizumab, pues ya le agregaban lo que era Cetuximab. Eran 400 miligramos metro cuadrado por dos horas, en el día 1, en la dosis de carga. Y después se daba cada semana una dosis más baja de 250 miligramos metro cuadrado. Solo aquí dicen las dosis de lo que es el Folfiri y el Folfoglux. Recuerden que el Folfiri es irenotecano a 180 miligramos metro cuadrado, una infusión en 90 minutos. Más 400 miligramos de leucorina por dos horas, versus más la infusión de fluorosilo previo al bólus. Y el Folfoxel, que es el Oxaliplatina. Que eso es lo que va a variar. Entonces las características de estos pacientes, lo que interesa más es que la mayoría de estos pacientes era un buen ECOV, era un ECOV de 0 o de 1. Casi no tenemos ECOV de 2. Y también estos eran tumores metacrónicos y también sincrónicos. Por eso, como digo, la importancia de no solo ser la simuloscopía, sino la colonoscopía. Y esto lo divide en tumores tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y estos, pues, aquí está la distribución de los pacientes. Pues la mayoría de estos pacientes recibió lo que es Folfox, un 73%, versus un 26% de Folfiri. Si habían recibido radioterapia, no. Si habían recibido quimioterapia, y la mayoría, si miramos a estos pacientes, pues son metastásicos. Casi un 96% que en vez de localmente avanzado. Estos, pues, la mayoría, pues, eran paliativos según este estudio. Y, pues, eran, aquí son los lugares de metástasis. Entonces, ¿qué es lo que, los resultados? Pues, es una mediana de 47.4 meses, donde se vio que la supervivencia global fue similar, tanto usando Cetuximab como Bebocizumab. Entonces, no se alcanzó lo que es el objetivo primario. Pero, lo que concluye, y lo voy a mencionar más adelante, es que tanto Cetuximab como Bebocizumab, pues, puede ser una opción como primera línea en los pacientes con cáncer de colon metastásico de reciente diagnóstico con White-up mutado y que no han recibido tratamiento previamente. Los efectos, eventos adversos de estos pacientes, pues, la mayoría, pues, estuvo fatiga, diarrea, pero sí llegaron a grado 3 y, pues, la neuropatía de estos eventos adversos. Entonces, la conclusión de este estudio es que pacientes con reciente diagnóstico con avanzado metastásico, pues, no hay diferencia, tanto iniciar tratamiento con Cetuximab, como Cetuximab, como Bebocizumab, y podemos asociarlo siempre a lo que es la quimioterapia como Folfox o Folfil. Entonces, solo recordando un poco, pues, recuerdo que siempre el 50% de todos sus pacientes va a tener mutación del Cardass, pero también, como había mencionado previamente, hay que buscar lo que es la inestabilidad microsatelital y tiene verbo mutado. Entonces, en base a eso, pues, ya podemos dirigir la terapia en base a qué es lo que vamos usando primer. Entonces, lo que menciona esto es que la mayoría de estos, si vamos a utilizar tratamiento como primera línea, pues, siempre es dirigido a lo que es el Cardass. Después vamos a utilizar o buscar otras opciones como mutaciones al Viraf, si son guanitán mutado, o la inestabilidad microsatelital, que se puede hacer por medio más barato como la inusoquímica, como la folla patología, o cuestiones más costosas como el PCR. Entonces, este es otro estudio que ya lo que menciona es ya la inmunoterapia. Este es un estudio que se publicó en el Llama en el 2015. Este es un estudio fase 2 en el cual la pregunta de este estudio es si las mutaciones somáticas de los pacientes con cáncer de colon metastásico, pues, pueden ser susceptibles a terapia, a inmunoterapia para tener un mejor control de puntos inmunológicos. Entonces, los que se hicieron en la inclusión eran pacientes con cáncer colorectal metastásicos, en el cual el editario sin poliposis o el síndrome de Lynch, o también pacientes con cáncer de colon de forma esporádica con inestabilidad microsatelital. Este es un estudio de tres cohortes en donde tenía dos objetivos coprimarios, mencionaba el estudio, que era la tasa de respuesta objetiva y la supervivencia libre de progresión. Este es un estudio pequeño de 41 pacientes donde se le dio el tratamiento con pembrolizumab a una dosis de 10 miligramos kilogramos IV en el día 1 y cada 14 días hasta que el paciente tenía progresión de la enfermedad. Las características de estos pacientes, pues siempre un ECOP de 0 a 1. La mayoría de los pacientes tenía 40, entre 40 y 60 años. Esto incluía no solo colon, sino que también tumores a nivel de tal. Y como era síndrome de Lynch, pues también tenían otras enfermedades, como otras neoplasias, como los que son gástrico a nivel de endometro. Y pues la mayoría de estos pacientes pues ya tenía terapia anteriormente. Si miramos ahí, ya habían recibido uno hasta cuatro esquemas de línea de tratamiento. Si tenía verdad mutado y si tenía también cardas mutado. Como eran 41 pacientes, pues sí se mira que hay mutación, tanto al virrado como al cardas. Entonces, los resultados, lo que menciona es que los pacientes pues con pembrolizumab tuvieron una supervivencia libre de progresión de aproximadamente 20 semanas con un seguimiento de 2.2 meses. Ante esto, pues la supervivencia global en estos pacientes pues mejoraba a cinco meses. Entonces puede ser una opción cuando nos quedemos sin opción. Y la tasa de respuesta de estos pacientes, pues de los 41 pacientes, pues 40 pacientes tuvieron tasa de respuesta. Ninguno tuvo tasa de respuesta completa. Todas eran respuesta parcial, pero puede ser una una opción de estos pacientes. De los eventos adversos, pues la mayoría tuvieron eventos adversos. Entre esos, pues anemia, leucopenia, también dolor abdominal, pero ninguno pues fue de grado 3 o grado 4. o sea que es tolerable en estos pacientes. La conclusión de este estudio, lo que menciona es que siempre si encontramos lo que es mutación a nivel microsatelital, pues siempre podemos tener como opción lo que es la la inmunoterapia con pembrolizumab. Siempre siguiendo la línea de la inmunoterapia, pues este estudio es el Checkmate 142 que fue publicado en el 2017. Entonces, este estudio es casi similar al anterior en donde en vez de tomar en cuenta el pembrolizumab, pues el tratamiento es con nivolumab, en los pacientes con cáncer de colometastásico con inestabilidad microsatelital. También es un estudio fase 2 multicéntrico abierto en donde tenían que tener mutaciones somáticas en el cual pues tenían que ser sensibles al punto de control inmunológico. Los criterios de inclusión de este estudio eran 18 años con cáncer colorectal recurrente o metastásico siempre que tuvieran inestabilidad o que hayan recibido al menos una línea de tratamiento. El objetivo primario pues solo era uno, era la respuesta objetiva en base a criterios de RSI. Es un estudio también pequeño de 74 pacientes y la dosis de tratamiento era nivolumab a 3 miligramos por kilogramo. Esto se daba en el día uno y cada dos semanas hasta que progresaba el paciente. Las características demográficas de estos pacientes pues también más o menos una mediana edad de 50 años. Estos pues también ECOV de 0 a 1 que al momento del diagnóstico pues ya estaban pues una etapa 3 es una etapa 4 también multitratados. La mayoría de estos pacientes pues era ya habían recibido tres tratamientos anteriormente y aquí lo mencionan los esquemas como lo que son el fluorodacil, el oxaliplatino, los inhibidores de crecimiento de antiangiogénicos pero pirinoticán y todos los que miramos ahí también tenían mutaciones tanto a cargas como el viraf y la expresión del PD-L1 pues eran menores del 64% menor de 1 y si tenían también asociación a historias hereditarias como el síndrome de Lynch. La mediana de seguimiento de este estudio pues fue aproximadamente un año pues la supervivencia libre de progresión pues fue muy poca fue de 12 semanas y decía que la mayoría de estos pacientes pues a un año pues en 86% estaban vivos. Una tasa de respuesta de todos los pacientes de 71 fue de un 69%. Aquí pues solo hubo dos respuestas completas en estos pacientes y la mayoría pues se mantenía una enfermedad estable o una respuesta parcial. Entonces igual que el estudio de antirapia nivolumab pues puede ser también una opción en los pacientes que tengamos cáncer de colon con inestabilidad microsatelital en pacientes multiretratados anteriormente. Entonces lo que menciona a veces en la guía que también pacientes tratados anteriormente pues puede ser una segunda opción. Yo lo tomé así como si como que no sirve o hasta que progresa con la primera con Cetuxi o Bevacimab más Folfire o Folfor pues la inmunoterapia pues puede ser nuestra segunda opción de línea. Y también otras mutaciones que tenemos que tener en cuenta es el HER2. El HER2 pues en los pacientes es un 5% que se va a encontrar en las mutaciones y este es el estudio que salió en el ESMO que se llama Heracles B este es como una continuación de un estudio previamente que se llamaba Heracles A este es un estudio fase 2 de un brazo en donde se quería ver si la eficacia de darle doble bloqueo en sus pacientes con mutaciones GR2 en cáncer colorectal metastásico dando tratamiento con trastosumar con TDM1 y pertuzumar el cual fuera refractario a tratamiento los criterios de inclusión de estos estudios pues fue de 18 años con igualdad de las mutado HER2 positivo y aproximadamente que habían recibido cuatro líneas de tratamiento el objetivo primario de este estudio pues era la tasa de respuesta objetiva y objetivo secundario de la supervivencia libre de progresión es un estudio también pequeño de 30 pacientes y el tratamiento era pertuzumar una dosis de carga de 840 en el día 1 seguido del siguiente ciclo que se daba dentro de 3 semanas de 420 miligramos y también con esto pues el TDM1 a 3.5 miligramos y B en cada ciclo las características demográficas de estos pacientes pero es que la mayoría de estos pacientes pues en pues un 80% tenía el HER2 positivo 3 cruces el cito primario pues fue la mayoría fue en el colo proximal pero distal pero y la mayoría de estos pacientes tenían ya metástasis lo que era pulmón y hígado y aproximadamente la mitad un 48% pues ya habían recibido cuatro líneas de tratamiento y estos pues habían progresado a lo que es la línea de antiagiongénicos o tratamiento también como era cetuximab o panitumumab como eran poquitos pacientes pues esta gráfica lo que menciona solo es el seguimiento de estos pacientes tanto pues lo que llama la atención es que solo casi un paciente pues tuvo la tuvo un buen seguimiento en días ahí solo está en días que casi llegó al año este estudio pues fue un seguimiento de 7.6 meses y es un estudio muy pequeño un 9.7% pues tuvo un tasa de respuesta y aproximadamente 4.1 meses era la supervivencia libre de producción de estos pacientes recordando que ya habían recibido cuatro líneas de tratamiento previamente entonces los efectos adversos pues trombocitopenia fatiga y los demás efectos pero esos son los que más más presentaron entonces como conclusión de este estudio refieren que no alcanzaron el objetivo primario que era la tasa de respuesta pero si puede ser una opción darle a estos pacientes trastuzumada perastuzumada recordando que tienen una supervivencia libre de 4.1 meses a no darle nada pero son pacientes que no sé si vamos a encontrar que era un ECOG de 0 a 1 entonces no sé qué tan frecuente vamos a encontrar a estos pacientes pero también puede ser una opción y ahora también hablando un poco de la de la mutación alvir-DAF B600 está este estudio publicado en el YAMA en el 2019 que se llama BACON CRC este es un estudio fase 3 multicéntrico autorizado abierto en donde se mira el el tratamiento con encorafenib asociado a lo que es cetuximado o vinitemid que son terapias dirigidas a lo que es el al VRAF si es eficaz en los tratamientos con VRAF mutado en pacientes con cáncer de colo metastático entonces los que se dan inclusión eran pacientes con cáncer de colo metastático con mutación de VRAF el cual hayan progresado a una o una o dos líneas de tratamiento anteriormente el objetivo primario de estos pacientes era la supervivencia global fue un estudio un poco más grande ya de 665 pacientes pero esto fue en tres cohortes entonces el cohorte uno o el grupo uno se le dio triple terapia en corafenib se le dio una dosis de 300 miligramos día con vinitenib 45 miligramos dos veces al día y cetuximal una dosis de 400 miligramos metro cuadrado en la dos inicial y después cada semana 250 en el cohorte dos o el grupo dos se dio dos medicamentos que era encorafenib más cetuximal y el grupo control era versus quimioterapia entonces la quimioterapia lo que dio era como si recabamos el primer estudio era cetuximal más fosfiri entonces ese era el grupo control la característica de estos pacientes pues una distribución homogénea la mayoría tenían los mismos pacientes la mediana edad pues 60 años estos pues era un ECOG de 0 a 1 solo cuatro pacientes eran ECOG 2 esto pues la mayoría de estos pacientes pues como tenían mutaciones de lado derecho un 56% la presencia de metástasis había recibido tratamiento de primera o segunda o dos tratamientos previamente también habían pacientes que tenían instalada microsatilita y esos son los resultados entonces en la en el objetivo de de estos pacientes pues se vio que tanto darle triple tratamiento con doble tratamiento versus a la a la quimioterapia pues era mejor cuando se daban los tres los tres medicamentos pues se vio que una sobrevivencia global de nueve de nueve meses versus 5.4 meses con una casa red de .52 con una P significativa y si se lo solo le damos dos tratamientos pues pues era estadísticamente también significativo con 8.4 meses versus 5.4 meses entonces se vio que la los pacientes pues tuvieron también respuesta completa tanto dando la la triple terapia como la doble terapia y también la mayoría de los pacientes pues tenían respuesta parcial o respuesta estable y hagan análisis de su grupo pues estos pacientes pues eran ECOD 0 a 1 pues donde no era estadísticamente significativo pues solo si tenían inestabilidad microsatelital pero la mayoría pues está a favor que el objetivo era darle la triple terapia entonces a favor de estos pacientes pues esto pues por darle me imagino que por triple terapia pues hubo muchos eventos adversos pero entre la mayoría de estos pacientes pues fue diarrea después náuseas y vómitos y todas las las demás que que podemos leer ahí en conclusión de este estudio pues la triple terapia con encorafenil vinimetinib y cetoximab o darle una doble terapia en comparación a la terapia con quimio más cetoximab pues resultó un beneficio significativo en tanto en la supervivencia general como en la tasa de respuesta entonces si tenemos pacientes con vera mutado B600 pues esta puede ser una opción y otra vez que yo no lo bueno no lo había leído pero también dice que hay en 1% pues hay mutaciones de tanto de ER2 entonces lo comparan de ER2-1 con ALK entonces lo comparan con como que se comportara también como el cáncer de pulmón entonces este sí es el último estudio pero este estudio solo lo menciona que es la eficacia de un nivel de multisinas dirigido a lo que es ALK-2-1 y uno que es dirigido a neutrófilo que no me acuerdo ahorita pero se me olvidó pero el tratamiento es con la arotrectinib es un estudio del JAMA del 2019 pero esto lo menciono porque eran tanto pacientes adultos como pediátricos entonces era más dirigido a niños pero en estos solo incluyeron dos pacientes con cáncer de colon metastásico por eso es que no traigo los resultados y en conclusión pues lo que entiendo es que cuando tengamos pacientes con cáncer de colon metastásico pues hay que buscar lo que es las mutaciones y en base a esas mutaciones pues se dirige la terapia y si uno mira las guías en SDN pues es un montón pero más o menos es lo que yo entendí y esto sería mi presentación no sé si alguien tiene algún comentario lo importante y es la la secuencialidad ¿verdad Pedro? lo que ha tenido lo que se le haya dado antes el tiempo que haya transcurrido desde lo que se le dio antes porque si tenés un paciente que se le dio CAPUX y tiene una recurrencia más de 12 meses después le puedes dar un rechallenge si es antes pues te vas con con irinotecán puede ser eh polfiri o capiri polfiri cabal como decirle puedes buscar la mutación para ver si lo lo dirigís o no con cituxi y beba como segunda línea ya como una tercera línea pues depende de lo que le hayas dado antes por eso si leíste bebas y sumado puedes ir con regorafenib y si era izquierdo con cituxi te puedes ir con trifluoridina tipiracilo con bebas y sumado y así entonces si hay un montón y no lo puse así como secuencialidad porque yo lo que entendí es que ahora es dirigida a la mutación entonces por eso es que intenté poner cada mutación pero pero si bueno yo así lo entendí pero pero está bien o sea no sé y vos qué biopsia le pedirías o qué análisis genético le pedirías al paciente que llega por primera vez ahí con con vos mutaciones de verdad de verdad porque la mayoría pues un 54% va a de mutación de cardas o de negras a birdaf a inestabilidad microsatelital y ger2 que es lo que habría que que buscar porque eso va a ser como como nuestra terapia cuando el paciente ya llega a la a la etapa metastásica y por ejemplo doctora Chalí apagala deja de compartir para que nos veamos las caras entonces si tiene un paciente con cáncer de colon izquierdo no no mejor empecemos con esta que pacientes tienen mejor pronóstico de colon derecho o de colon izquierdo por qué eh los tienen mejor pronóstico los de colon izquierdo eh y se ha visto que por eh que los de colon derecho son de peor pronóstico la diferencia se da en en la en que tienen diferente como origen embriogénico y eso les da como diferente y otra es el tipo de irrigación que tienen que el tipo de irrigación que tiene cada uno de las de las lateralidades y también hay que agregar que el momento del diagnóstico es o sea el se hace un diagnóstico más temprano en el cáncer de de colon izquierdo que en el derecho por qué porque las heces pues son más líquidas en el colon derecho entonces no se obstruyen en cambio en el colon izquierdo pues se obstruyen más en general tiende a ser el diagnóstico el derecho más tarde y por ser más tardío tiene más más progresión y una etapa clínica más superior entonces le da le baja la la sobrevida global y suponiendo Luis que te haga un paciente a la consulta con cáncer de colon derecho metastásico carras wild type qué tratamiento de elección en este paciente y por qué cáncer de colon metastásico carras wild type derecho colon derecho sí derecho colon ascendente derecho pues en pues en lo no recibió ningún tratamiento previo pues podríamos pensar dependiendo de la cantidad de metástasis en donde esté suponiendo que tenga una metástasis única en el hígado y querramos pensar ¿cuál es tu esquema de quimio? a los que son de lado a los que son del lado derecho se han visto que les va mejor con bebacizumab que se aproximaba entonces podría darle Folfox o Kapox más bebacizumab no veo ajá y si es del lado izquierdo María Elena paciente con cáncer de colon wild type del lado izquierdo del lado izquierdo pero es wild type entonces a ellos se les da cetuximab se les asocia cetuximab porque ahí tienen es como cetuxi o beba ¿verdad? cetuxi o beba realmente el único lugar donde puede funcionar un poco mejor el cetuxi es en los del lado izquierdo de en todos los demás no le pierden si le ponen bebacizumab estamos ahí Pedro y otra y cuál es la dosis de cetuxi cetuximab es es 400 miligramos metro cuadrado en el día uno es una infusión de dos horas y después se da el segundo ciclo de la semana de 250 miligramos metro cuadrado una dosis ya más baja y por ejemplo tienes un paciente con bebacizumab le llevas seis ciclos de beba y de repente te dice que tiene mucho frío que de costumbre que se empezó a engordar que que pasa ahí con ese paciente que le tienes que buscar me puede repetir o es que no lo escuché bien pero si no sé si en mi internet que si tenés a un paciente con bebacizumab ya lo llevas con cuatro ciclos y se empieza a quejar de de que está engordando mucho y que duerme mucho cuál sería tu diagnóstico diferencial además de ser residente de oncología que solo dormidos pasan no sé no sé o tiroidismo tiroidismo verdad esa es esa es una de las molestias que más te puede dar y y y de en el examen general de orina si usted lee en el prospecto del bebacizumab dice que hay que hacerle una tira reactiva de orina cada dos meses por la proteinuria así es sin embargo eso ya no lo hacemos porque tampoco contraindica aunque tenga dos o tres cruces de de proteinuria no contraindica el tratamiento con bebacizumab verdad y si este paciente lo llevas a sala de operaciones cuál puede ser el el problema que te ve si está con con beba que le dice esa vez le vamos a quitar su cáncer de recto porque ya está sangrando pero tiene pero no lo podemos operar de urgencia porque creemos porque si tiene un apéndice pues me imagino que por los como es un inhibidor de factor de crecimiento vascular pues me imagino que es fuerte pero no pero no sé por como como se traduce eso lo que pasa es que habría una mayor podría haber mayor hemorragia y lo otro es que habría dificultad para la cicatrización que se fistulizan de todos lados la presencia de fistul y por eso debe ser una cirugía lectiva aproximadamente a las cuatro semanas de la última dosis de de beba así es y en el cáncer vamos a ver y si fuera un cáncer de recto con una enfermedad voluminosa con metasas hepática y de repente le empezás el beba y te dice la paciente va mejorando y en la cuarta cita también te dice fíjese doctor que me huele mal la vagina y me salen poporopos por la vagina ¿qué le puede haber pasado a esa paciente María Elena? la paciente hizo una fistula rectovaginal que es de los efectos más más frecuentes que hacen los pacientes con beba no tan frecuente pero pero sí te lo sí lo pueden informar ahí los pacientes ¿verdad? bueno y en un paciente yo te voy a preguntar a vos Mario ¿por qué no nos invitaste a donde estás? ajá ¿ya viste lo que tenés atrás? si no te escuchamos se fue la luz en el departamento entonces es un paciente de 52 años con cáncer de recto con hematoquesia que esa fue la el motivo de consulta inicial una enfermedad a 12 centímetros del margen anal se le hace el estadiaje es un adenocarcinoma puramente diferenciado se le hace el estadiaje y tiene por lo menos 10 lesiones a nivel hepático y dos lesiones en el pulmón derecho de 5 centímetros y una en el pulmón izquierdo de 10 centímetros ¿verdad? entonces el proctólogo lo recibe primero y él lo quiere operar para hacerle control local porque está sangrando ¿verdad? y entonces el paciente va con vos y te consulta mire me dejo operar ¿cuál sería tu opinión? con rectorragia sí con rectorragia bueno la verdad es que en el contexto de que tiene una enfermedad metastásica probablemente la radioterapia tenga un mejor control local para disminuir el índice de hematoquesia si es que el paciente tiene anemia entonces la verdad es que en el contexto de una enfermedad sistémica probablemente la radioterapia sea una mejor opción que va a causar si no tiene pístulas probablemente la radioterapia empezar quimio sistémica puede ser una buena opción desde el punto de vista de que tiene una enfermedad metastásica en el cual lo que pasa es que generalmente o sea la resolución de las pístulas no es tan sencilla porque generalmente tienen que ser las pístulas son sumamente ¿pero qué pístula? ¿de dónde te sacas que tiene pístula no tiene pístula no hablamos de pístula tiene rectorreje pero no hay pero no hablamos de pístula en el momento de pístula yo no dije nada bueno bueno si solo tiene rectorreje probablemente la radioterapia tiene un efecto benéfico a corto plazo de reducir las complicaciones sangrantes de todos los pacientes que tienen enfermedad a nivel de tratamiento intestinal e iniciar la terapia sistémica por la alta carga tumoral que tenga probablemente sea la primera opción entonces ¿qué le decís? ¿se puede poner radio? ¿se puede poner quimio? ¿o qué? o se puede operar radioterapia radioterapia por el efecto benéfico y después quimioterapia yo estoy de acuerdo con Mario ¿por qué? porque si se opera el paciente primero pues no va a ser con un intento curativo sería paliativo segundo el hecho de que se le dé radioterapia pues sí vamos a paliar lo que es la hematoquesia dos en once días podemos estarle poniendo la quimioterapia que va a tener un efecto a nivel sistémico con lo cual podemos disminuir las demás lesiones y hasta podrían ser que tengan una respuesta completa o que puedan ser recetadas entonces en cambio si usted opera al paciente vamos a tener que esperar mucho más para que el paciente pueda recibir la quimioterapia por el proceso de cicatrización y segundo no sabemos cómo le va a ir al paciente si realmente en un mes él ya cicatrizó o que empiece a hacer pístulas o se infecte o sea yo creo que la mejor opción en este caso sería radioterapia y después quimio o sea aunque pues estamos pensando como en este esquema de rápido que tal que el esquema rápido pues no es para enfermedad metastásica pero sí pienso podría hacerse podría darse un curso largo de radioterapia con quimio concomitante podría ser quizás el curso el curso largo no porque lo que queremos solo es es paliar el síntoma del sangrado entonces sería radio hemostática y digamos si el paciente está en un buen eco podríamos pensar en darle un triplete en darle folfirinox pues de repente ya se respuesta completa de las lecciones que están afuera y se le puede resecar más adelante entonces sí sería radio hemostática no sé si cinco fracciones eso sí no sé cuántas darán como hemostática los de radio pero podría ser una opción si tiene un buen eco ahora si no pues la radio hemostática seguido de capox o folpox si doctor yo también le daría radioterapia porque es que la enfermedad del pulmón es importante o sea tiene mucha carga tumoral doctor Pedro estoy de acuerdo con mis compañeros razón correcta dijo usted no sí me imagino que como como ya es metastásico para los pacientes sería ¿cómo? la metastásica la única opinión que quería dar es que en la formada metastásica lo primero que hay que tener claro es que el primer objetivo es para los síntomas si el paciente tiene hematoquesia y tiene descompensación hemodinámica o está bajando hemoglobina lo primero que hay que controlar es la hemoglobina ¿verdad? o sea o la pérdida sangrante y de todos los tratamientos el único que tiene efecto temprano es la radioterapia ¿verdad? la quimio hay que esperar y generalmente las complicaciones hemorragias probablemente la quimioterapia no los va a lograr o la derivación con cirugía ¿verdad? si en caso es una hemorragia que ponga el compromiso vital y después de eso la quimioterapia sistémica pues fíjense que se inicia con quimio ¿verdad? que lo que va a matar al paciente es la metástasis hepática o las metástasis pulmonar entonces eso siempre es mucho motivo de controversia ¿verdad? y el cirujano hasta se emputa con uno porque no le manda pacientes porque uno le dice no iniciémosle con quimio y aproximadamente a los cinco días se le quita la hemorragia rectal ¿verdad? porque si ustedes inician con radio primero que la radio no se inicia el mismo día ¿verdad? segundo es que puede presentarse alguna complicación que retrase su tratamiento sistémico esa es una enfermedad sistémica por lo tanto el tratamiento es sistémico ¿verdad? y más o menos uno se lleva de cinco a siete días para que se le quita la hemorragia para que se le quita la obstrucción con la pura quimio ¿verdad? entonces nuestra recomendación para este paciente es que inicie con quimio sistémico ¿verdad? e incluso este paciente que les cuento él él era un un urólogo del San Juan y él a la al cuarto ciclo de quimio hizo respuesta completa de la lesión rectal ¿verdad? entonces no le llevamos quimio 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 ya cuando empezó a progresar la lesión rectal que fue como a los doce meses hubo que ponerle radioterapia ahí pero ya teníamos controlada toda la enfermedad sistémica ¿verdad? y eso es lo que pasa con todos los pacientes nuestra nuestra primera opción enfermedad sistémica no es un tratamiento local es un tratamiento sistémico ¿verdad? entonces en cáncer de column leíste Pedro que hay tres tipos de de grupos de tratamiento ¿verdad? no leíste el esquema de de la guía de ESMO que uno puede dividir tres grupos de de tratamiento en cáncer de colon o de recto con enfermedad sistémica no ¿se acuerda? los tres grupos bueno esa es una guía que les puede funcionar ahí bastante ¿verdad? y pues y ¿qué protocolo de quimio viste Pedro? Olfirio y Folfo doctor y Celops o Capux como dicen ustedes sí también y son equivalentes hay uno que sea mejor que otro pues depende de la tolerancia doctor y no estamos hablando de tolerancia estamos hablando de efectividad no no sé doctor no sé ¿qué opina usted doctor Karim? que sí son que tienen la misma efectividad ¿cuál es la diferencia de tratar a un paciente con pura quimio y con anticuerpos y quiénes más anticuerpos Luis a la primer pregunta sí son equivalentes el floroacilo con la cape en el contexto de usarlo como saliplatino ahora no hay o al menos creo que no hay estudios o que han salido ya de equivalencia entre el capiri digamos y el folfiri ahí creo que no se pueden hacer las equivalencias pero entre oxaliplatino y capecitabina y floroacilo sí ahora con la con el usar anticuerpos como el bebacizumab sí otorga beneficio no me recuerdo exactamente cuántos meses pero es poco quién se recuerda de cuánto de cuánto es con quimio búsquenlo ahí vamos a ver también bien Gracias. Gracias. Los pacientes tuvieron una mejor, una mejoría significativa en la sobrevida libre de progresión de 10.6 meses para quimio y beba 10.6 meses en comparación con 6.2 meses para la quimio y la sobrevida global fue 20 meses para beba y 15 meses para el grupo de quimio. Luego el Folfox dice, se asignó al azar pacientes con cáncer no tratado a etapa 4 a recibir Kapox versus Folfox 4 y luego Bebasizumab versus placebo. En este estudio, la mediana sin progresión fue de 9.4 meses para los pacientes que recibieron beba y 8 meses para los que recibieron placebo. Tira bien poquito, ¿verdad? Y la sobrevida global fue de 21 meses para los que recibieron beba y 19 meses para los que recibieron placebo. Sí, en realidad es bien poco. Y entonces como lo que debemos de hacer es encontrar un esquema base y que es el que nos debemos de aprender. Nosotros usamos Folfox, digo, Kapox en el Ips, más o menos Beba y si es del lado izquierdo, Cetuxi. Y a 130, el Oxal y Kapia 1000. Esa, pero una pregunta, ¿cómo hago para saber si el paciente tiene Carras mutado o no? O sea, ¿a quién puedo llamar para hacer la mutación a un paciente? Pues el servicio lo da Merck y lo da Zofarma, ¿verdad? Uno consigue el bloque, le dice al paciente que va a traer su bloque y se lo refiere a ellos. Ellos van a traer y 15 días sabe y les tarda. Tarda la muestra. Y acuérdense que en estos, no varía con respecto a la metástasis, ¿verdad? Uno puede dar Cetuxi solo con la prueba inicial. Digamos, si el paciente es una etapa 2 al inicio, se opera y a esa se le puede hacer el Carras. No hay que esperar a que recaiga, ¿verdad? Que puede recaer dos o tres años después y uno no tiene muesca, ¿verdad? No que le puede funcionar esa Carras del inicio. Y si por ejemplo tenés, esa es la ventaja del Beba, que no necesitas un marcador, ¿verdad Pedro? Entonces le puedes dar. Y si le puedes empezar con Beba al inicio y a los tres meses, la doctora Karen se acordó que le tenía que hacer el Carras y te regresa y es Gualtai, te lo cambias. ¿No puede seguir con el mismo tratamiento? Pues el mismo y cuando progrese se le cambia, ¿verdad? Pues bueno, yo veo que ahí estamos. Mañana empezamos con los exámenes orales, ¿verdad? Entonces empieza Karen, empieza Mario. Empezamos como a las seis. Entonces de los diez casos que les mandé, pues vamos a escoger uno, vamos a ver tres oncólogos y en base a las características de los casos que les envié, pues es lo que va a girar la discusión, ¿verdad? Y el lunes es la doctora Chalí Luis y vamos a ver si nos da tiempo con Pedro de una vez para el lunes. ¿De acuerdo? Ya tienen todos sus casos, ¿verdad? Sí, doctor, gracias. No me acercan en vergüenza entonces. Está bueno, pues nos vamos mañana a las seis. Ok, gracias. No, no, es verdad porque va a estar únicamente el que vamos a examinar. Ah, bueno, el resto no nos conectamos entonces. No, porque puede ser como los niños, ¿verdad? Cuando lo llevan a vacunar que todos empiezan a llorar. Está bien. Ok.